Por dolor, me dejaste tus palabras, acariciándome la espalda. Puedo ver en tus pupilas, tu felicidad herida. Siempre vas a ser mi mejor canción, siempre vas a ser mi mejor dolor. Tantas cosas por decir, tantos momentos sin vivir. Una jugadán del destino y tu voz en mis oídos, siempre vas a ser mi mejor canción. Siempre vas a ser mi mejor dolor. Muchas gracias. Bueno, el tema que estoy ahora se llama La magia de esta vida. Me voy a subir un poquito a la viola. Me voy tranquila toda la vida, juntando pedazos de mí. No me duele la cabeza y tampoco la nariz. Yo soy atenta a mis sentidos, transformando mis latidos. Transformando esta energía en los colores de mis días. La vida se marea. La vida se marea. La vida se marea. A demasiadas vueltas. La vida se marea. 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 Si caminas a mi lado, llevo en mi mochila colores de alegría. La luz de tus pupilas, la magia de esta vida, la vida se marea a demasiadas vueltas. Hay que aprender a girar, hay que aprender a volar. Hay que aprender a girar, hay que aprender a briciar. Hay que aprender a girar, hay que aprender a girar. Hay que aprender a girar, hay que aprender a girar. Hay que aprender a girar, hay que aprender a girar. Si deseas ver la luna en tus pies, pero vos tan guapa, tan fría, no supiste curar mis heridas. Ahora cinco trozos colores y dibujo mis canciones. Ya no te regalo flores, te quiero caminar. Me entregué la verdad de mi mal. Si no dejé lo nuestro a la cara, tu mirada tan clara y perdida. No me pudo seguir la vida, no me pudo seguir la armonía. Ahora cinco trozos colores y dibujo mis canciones. Ya no te regalo flores. Ya no te regalo flores. Prefiero caminar, prefiero caminar. Ya no te regalo flores y dibujo mis canciones.